Sí, bueno, yo soy tía de Lalito, de un caso de infanticidio, que lamentablemente ha culminado también con un feminicidio, ¿no? Ya que mi sobrino era un niño bastante inteligente, bastante activo, y de que él protegía a su mamá, siendo de que quizá mi hermana era la que tenía que protegerlo a él, ¿no? Pero él tenía la necesidad de proteger a su mamá, porque obviamente de que mi hermana antes de ser asesinada, ella ya no tenía autoestima, ya no tenía identidad, ya no tenía fuerzas para seguir luchando en cuanto a los sistemas donde se denuncia, porque obviamente que ella tenía que trabajar, tenía que subsistir, y en esos sistemas que son tan burocráticos, tan revistimizadores, ella lo dejaba el proceso hasta que al final ha culminado con la vida de ella y de mi sobrino, porque él ha salido en defensa de mi hermana antes de haber sido asesinada. Él ha actuado como un niño héroe, porque se ha interpuesto cuando mi hermana estaba recibiendo las primeras puñaladas, y él se ha interpuesto con todo su cuerpito para que ella no reciba a ella, ¿no? Él ha decidido irse con su mamá, pero previamente a esto, mi sobrino ha vivido episodios de violencia, ¿no? Ha vivido episodios de violencia con su padrastro, que era esta persona con la que ha terminado con su vida. Y lamentablemente, él no se quería separar de su mamá. O sea, nosotros como familia, y también hemos recibido bastantes cuestionantes, ¿no? De que por qué no hacíamos nada, ni nada. O sea, ¿cuántas veces hemos denunciado este tipo ya tenía orden de captura? Tenía como, antes de haber sido asesinada, mi hermana, han tenido orden de captura. Y lamentablemente, fiscalía no ha continuado el caso, igualmente la policía, hasta que ha terminado con la vida de los dos, ¿no? O sea, ha ido terminando. Mi hermana escapaba de casa en casa para que este tipo no dé con su paradero. Pero él se daba a los medios o se daba a las maneras para llegar y encontrarles y obviamente también violentarlos, ¿no? Bueno, y en la actualidad... Gracias.